Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta como cada día, feliz domingo y hoy vamos a ver un juego que no le habíamos dedicado ningún vídeo aún y está próximo de salir en diciembre un juego de Ubisoft que es el juego de Avatar Frontiers of Pandora, vamos allá Y aquí lo tenemos, aquí tenemos el juego de Avatar Frontiers of Pandora, que es algo así como fronteando en Pandora, no, 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 no es eso Pero bueno, 7 de diciembre Ubisoft nos va a sorprender con esto Esta es la demostración, es el gameplay de la demo Y aquí podéis ver un poco de qué va el juego, la verdad es que bueno Ayer estaba yo haciendo una lista de qué juegos pudiera ser que yo me comprara Tengo un cheque regalo ahí del Amazon y puedo comprarme un juego Y estuve revisando y la lista era larga Pero las opciones no eran tampoco muchas Se barajó cosas como Resident Evil 4 Remake, Diablo 4 Por ejemplo, entre esos hay algunos más Y este pues, ¿pudiera ser que yo confíe mi dinero y mi ilusión y todo en manos de Ubisoft? No lo creo Pero bueno, el aspecto que tiene es muy bueno Yo honestamente no soy muy fanático de las pelis de Avatar, la he visto por supuesto como todo el mundo Pero no es que yo sienta una pasión especial por este tipo de películas o este tipo de aventuras Eso sí, el aspecto que tiene es muy bueno La verdad es que yo espero que le salga una nueva franquicia con el consiguiente dinero que le ha costado a Ubisoft Gastarse el dinero en la franquicia, las licencias, todo Yo espero que le salga un juego bueno de Avatar Que no sea típico ahí que dice, bueno, juegos de películas Ahora últimamente son malísimos La última que vimos fue la del Gollum Que eso, madre mía Pero bueno, esto esperamos que sea algo diferente a lo que se espera Mira que Ubisoft, por ahí vemos noticias ahora mismo diciendo que el juego de Assassin's Creed ha sido súper vendido Que ha sido un éxito total Pero sin embargo en las revistas leemos todo lo contrario Los streamers, los youtubers dicen todo lo contrario Que el juego no les gusta, que está muy por debajo Así que esperemos que este Avatar Frontiers of Pandora Aunque luego no se venda mucho, se venda más menos Pero por lo menos que el juego esté bien Que esté bien, que esté bien El juego, que dé gusto Que digan, juegazo que se ha marcado Ubisoft Pero generalmente no está pasando eso No sé por qué Vamos a ver a lo largo de este vídeo que le vamos a dedicar al juego Posiblemente ya el próximo vídeo que le caiga esto Es ya cuando salga Y si es que saliera alguna cosa por en medio Que impidiera que este juego fuera un lanzamiento adecuado Que saliera feo, que saliera mal Que saliera con bugs O que saliera muy bien y que fuera un éxito rotundo Entonces puede ser que le dediquemos otro vídeo Aún así, todo yo creo que no Yo creo que lo que estamos viendo es lo que vamos a ver Por lo menos en este canal referente a este juego Mundo abierto Con dinosaurios Con la verdad es que Los gráficos de todas esas plantas Y fotos realistas Es un mundo bien bonito Me recuerda a Horizon A Horizon Forbidden West A Horizon Zero Dawn Me recuerda ese ambiente Esperemos que no haya Doomgrade En fin Como todo Lo que se ve está bien Lo que se ve está bonito Bonito, bonito del norte Vas a poder volar Vas a poder Trepar Es bien grande el mundo Para explorar ahí Ahí te lo vas a pasar bien Yo espero que no sea Una más de Ubisoft De esas del mapa llena De iconitos Y Vuelvete loco A dar vueltas Misiones súper aburridas Cuando vamos a pasar ya De las misiones súper aburridas A algo emocionante Malditos MMOs RPGs Que trajeron eso De trae Mata 20 tortugas Trae 15 pieles de lobo Y todas esas cosas Que Transportaron al resto De juegos Misiones de recadero Estupideces Espero que este juego Tenga Misiones realmente Emocionantes Como vemos Es en primera persona Ahí es donde está La gracia de esto Pudiera ser Básicamente Lo que es Un Far Cry Pero Con la skin de Avatar Posiblemente Pudiera ser De hecho Yo creo que la base Es Prácticamente la misma Que la de un Far Cry No me atrevería a decir Que aquí se han inventado Algo nuevo Simplemente eso Lo que es el Far Cry De hecho Si quieres saber Cómo es el próximo Far Cry Mira Mira este juego de Avatar Y sabrás Cómo es el próximo Far Cry Porque va a ser igual No está nada mal Gráficamente Está muy bien Lo que pasa Es que ese es el problema Ahora Que ya no me fío de Ubi Ya no me fío de Ubi Ese es el problema Por eso es la mala fama Por eso hay empresas Que cuando tienen ese problemón Pues la cagan La lían Directamente la lían ¿Por qué? Porque la gente ya pierde La confianza en ti Y Ubisoft Está en el modo Recaudativo Mira que Ubisoft Pasó varias épocas La de Boogisoft Que esa No se la quita nadie Una época buena Época mala Época buena Época mala Juego bueno Juego malo Juego bueno Juego malo Pero ahora es que está En juego barato Juego barato Juego barato Juego barato Me voy a la mierda Si no me sale bien Cerramos la empresa Está en ese punto Está ahora mismo El presidente de Ubisoft Está allí en la oficina Y mira Mira para un lado Mil euristas Mil euristas Mil euristas Croissant Y así nos salen Los juegos buenos Pero bueno Este Aparentemente Lo que es el gameplay El trailer O lo que queramos llamarle Este video Demostración El aspecto es muy bueno El aspecto es muy bueno Aunque estemos viendo Mucha cinemática Acuérdense Que es un juego En primera persona Por lo tanto Todo esto es Video Es cinemática Es Motor del juego Por supuesto Pero es cinemática Veis esto es una sensación dividida ¿No? Veo algo que me gusta Lo que estoy viendo Creo que estará bueno Pero no me fío No me fío De la empresa que lo hace No me fío De antecedentes anteriores No me fío De que quizás Luego sean menos De lo que parece Hay demasiados juegos De shooter No me da tanto peso En lo que es La película de Avatar No siento tanta pasión Obvio Si alguien es fanático De la película Avatar Y de todo esto Pues Se va a sentir Súper 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 Contento Es como el que es fanático De Harry Potter Y se disfrutó El Howard Legacy Es igual 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 Pero yo por ejemplo Que no era fanático De Harry Potter Pues Howard Legacy No está dentro De los juegos En los que me compraría Yo ahora mismo Y mira que lo tuve ahí También Como dentro de los juegos Buenos que hay Pero no me apetece Comprar Howard Legacy Y este pues Me pasa algo parecido Pero bueno Hacemos bien en verlo En analizarlo En echarle un vistazo Al gameplay En disfrutarlo Ustedes me van a decir Por ahí por los comentarios Que opinan De este juego de Avatar El juego de Ubisoft En diciembre Sale 7 de diciembre Y lo tendremos Fresquísimo Fresquísimo Para bueno Para ver si está Ahí eso bueno No está bueno Que es lo que pasa Los juegos de Ubisoft Rápidamente bajan de valor O sea Se devalorizan En una semana o dos No tienen un peso Tan grande Dentro de la industria Ahora mismo Como para mantener Ahí exitazos Este juego Te cuesta 70 pavos De salida Pero Te esperas dos semanas Y ya vale 30 Ya vale 30 O 40 Y te esperas un mes Y ya vale 25 Estas cosas son así Que lo quieres jugar de estreno Y apoyar a la empresa Y darle toda tu confianza A Ubisoft Hazlo Hazlo Yo no te diré que no Yo no lo voy a hacer Yo no lo voy a hacer ¿Por qué? Porque siento que Que puede ser Que acabe engañado Siento que este juego No me gusta tanto Como para hacerlo Y aunque tiene mucha calidad Y lo que vemos Se ve maravilloso Pero de momento No me llama Ustedes me dicen Por ahí abajo En los comentarios Que les parece El juego de Avatar No le habíamos dedicado Ningún vídeo Y hoy domingo Se lo merecía Abrazo fuerte Vamos que nos vamos No le habíamos